Bienvenidos a un nuevo capítulo 12 de Gears of War, estamos en que me morí, pero bueno, ya, matamos a ese, uh, sí es cierto. Ok, bolas. Ruta, ¿te fuiste? ¿Te fuiste del juego? No, sigo en el juego. También dice que has dejado el juego. O bueno, alguien decía, ha dejado el juego. ¿Y cómo salimos de aquí? Te acabo de disparar y todo. ¿No? ¿Perdad? ¡Chis! ¡Cuidado, drones! No es buen momento para eso. ¡Mierda! ¡Otro Sion! ¡Mierda! ¡Otro Sion! ¡Mierda! 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 ¡Ay, eso no me gusta! Esto se acabó Busquemos una salida Estoy llegando a pensar Que la razón por la que se metaba tanto el juego Es porque está hoy jugando en línea A la vez A la vez en stream Porque normalmente no han pasado ¿Se ve por YouTube? Pues No creo porque al principio Todo iba bien Y no es como que llevas un día Muy bien Pero ¿Qué se atende? Hay un mosquito que me pasa Y me pasa por enfrente de la pantalla ¡Destruye ese nido! ¡Mierda! ¡Una torreta! ¡Y ahí están los contratiempos! ¡Ha cubierto! ¡Detengo! ¡Sale el granado de fragmentación! ¡Me alegro de caer ya de su lado! ¡Eh, regresa! ¡Hace 10,000,000! ¡Maréstand ones! ¡Estoy listo, te llevan ¡Vamos! 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 No es que todo es que hay alguien. ¡Madre! ¡Ah! Este... ¿Por qué si le pongo hacia un lado? ¡Va hacia nuestro pétano! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No, madre! No, madre! Se puede tomarse también con las turmanadas Espero que no hayas agarrado mi arma No, yo sabía que las asistí Con tu permiso Ay, pinche idiota ¿Por qué le voy? Se va a inundar a hacer pinche lado Casi 20 vueltas Y se va a ajustar donde no le eche Ya se le ocurrirá alguna locura Siempre se le ocurre Yo digo que ese va a ser este Este Woody Porque el de los planes era Woody El de los planes era Dom No, no sabía Este Marco siempre le decía Woody, tiene un plan Ándase ya ¡Mierda! ¡Qué susto me diste! Lo siento Ya vienen los refuerzos ¿Cuánto tenemos antes de que llegue? Lo suficiente para necesitar esto ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca, pero hay tiempo para destruir El encamble a las que quede Oh, rayos, ¿qué es eso? ¿Barrera nivel 3? ¿Eso es muy chido? Ponemos esa, ¿no? A juzgar por el ruido Sí Atacarán en cualquier momento Por eso nos atrincheramos aquí Pero, son tantas salidas ¿No podemos mover mejor al fabricante? Quítate, puto Doom, imbécil O sea, esperemos que hay una valga ¿Y si te quitas, cabrón? No mames Míralo Digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este güey? Marcos No sé Ay, no, chico de poner la pendejada esta Era que no le pegaran Ahí el número peor No, pero pon la que está hasta allá Aquí Porque aquí, pues No importa que lleguen Nos van a estar balaciendo de lejitas Ya nada más quedaron Ocho mil y algo Pero más atrás, mira El chiste es que si vienen No le pueden disparar a las estas Atrás, eso es adelante Sí ¿Aquí? A ver, déjalas No, 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 no Ya no nos alcanza para nada Sí, sobran ocho mil quinientos ¿Y nos alcanza para algo? Ajá Para un aturdidor Pues no para esto Como aquí sí hay un gran espacio Vamos a ponerle doble Nada más acuérdate que si está cerca Se apagan Ay, qué pedo Ay, me pegó por atrás Ay, qué pedo No estaban aquí cubriendo Ay, me pegó por atrás Las barreras estas No solamente Pero cuál de las dos Una de las más Sí, sí, sí Sigo yo Exacto Ah, bueno, ya lo he echado Mierda, pausers Pausers, qué eres Ay, no Ay, sonríe Entendido Pero si es que te vas a dar al otro lado Igual es derecha Porque si tengas que Se metan a la A la trampa Se va a ir gastando Ay, el carro se subió Está sobre mí Está sobre mí Ajusten su puntería Lo tengo Ay, a ver, se veía que lo dio un tostado Ese no será el último Construyan y reparen lo que puedan antes de que vuelvan Necesitamos reparar esas cochinadas Debe de haber una pistolita para eso Pues aquí ya no hay No, no está O sea, a ver ¿Este qué centinela de descargas? No, es más fácil que ataquen ¿Qué qué? Es más fácil que ataquen el centinela Porque no lo podemos estar cuidando Me voy a poner A No Si vas a Ah, te voy a decir Si pones el centinela Ponlo en donde Tenga donde disparar Pero no le tengan No le pueden disparar directo Creo que aquí se aprovecha un poco más No, acá Aquí Se aprovecha más su ataque Y se Sí funciona más ¿Pusiste otras ahí? Aquí ya no me alcanzó ¡Qué hombre, mierda! Agárrate la Es que estos imbéciles se ponen a estorbar aquí ¡Mien chido, si te mamas! Voy a ir por la El arma Perdona que dejaron Rápido Ya va a empezar Voy Ah, nomás Que putos Me la quitaron Justo enfrente de ella ¿Hay un grandote? Ah, no Por eso 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 Regresa a tu Unido ¡Pase! No Regresa a tu Vaina Abusta tu arma Hacia el otro lado ¿Qué es el otro lado? ¡Pase! Voy al otro lado ¡No lo contendremos por mucho! Se me mató, son muy pésimos. ¡Ay, son tres! Si puedes agarrar el arma del que se murió y dispararles. ¡Ay, Dios mío! ¡Sale granada de fermentación! ¡El lluvio derribado! ¡No! ¡No! Le pusieron 4 flema madres. ¿Aún? Están moridos. ¿A dónde está? Ah, me disparaste Te disparé, pero no Pero ahí está Bueno ¿Dónde faltan? ¿Aquí? Ay, no sé Es que igual algo me mató Ah, ahí hay uno Ah, no, este es este Arriba, ah, están arriba Ah, no, son estos Ay, jodas, me mató Ay, jodas, me mató Ay, jodas Por la derecha Ay, ya es uno de esos Agarra la torreta y le dispara ¿Tú le tienes? Ah, me dio ya ¿Van a traerlo aquí? No Ay, jodas, me voy a sentir en la... Ay, fundó No Ah, no Ahí, no te manto Ay, no te manto la puta preparate que morir estoy pronto de comerme ah me voy a borrar alguien dispara me estoy disparando pero al que me esta llevando por eso es en la pancia ya se es muy intenso para que yo travesse a las armas me comio no por mucho ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No es gana. ¡Bracias! ¿Estás volviendo conmigo? ¿Estás volviendo conmigo? ¿Se está llevando? No No sé si me llevo No hay matriz Ay bueno se me cae ¡Puta madre! Preparen sus armas porque me va a comer Déjenlo verlo conmigo ¿Los dos explotaron? No, solo uno Ay ahí viene Voy a buscar la otra armadicea ¿Te comió? No, no sé si Pero yo lo explico ¡Ay Dios! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Más! ¡Maldición! ¿Cuánto tenemos? ¡Maldición! 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 Let's go! ¡Maldición! ¡Pención! Si me das espacio Marcos No estés de puto estorboso A ver tal vez... No, no me gusta Por un centinelo Creo que sí ha funcionado a la derecha, ¿no? Ajá, creo que sí. A ver, lo voy a poner un poquito más atrás para que abarque más área. Aquí miremos. Creo que aquí debería de tener un buen ángulo. ¿Y qué nos queda? ¿Quieres balas? Sí. Ahí puedes comprar. ¿Tienes? Pero asegúrate que sale de la que... Ya estoy aquí. Tengo tres balas. Qué chido. Una Hammer Bust. Hammer Busta. Mapa. No manches, yo bien voy caminar. Soy yo. No, pero al fondo del mapa. ¿Ya compraste el arma? No, porque me fui hasta allá a buscar para las 7 y me fui a regresar. Ah, ¿en el fabricante dices? Sí. No, a mi solo me deja ver las cosas que podemos comprar, pero para abarricadas y todo eso. Ah, chocs. No tengo que disparar a esa mamá. ¿Dónde está el buey? Ya lo... ¿Cuánto le falta por llegar? Ay, no. Ay, qué bueno. Ya lo tenemos que aguantar un poco más. Ay, no me voy a tomear. Uy, no piensas. Cuidado, viene un Zion. Ah, ya lo mataste. ¿Otro? Maldición, no me. Ya lo veo. Ah, estos bueyes de lape también están muy pequeñitos. Ay, co y hay están muy pequeñitos. No me voy a cortar, no me voy a cortar. Oh, son. No me voy a matar. Ve no me voy a matar. Hay una boca Ábrete papito, ábrete Toma Jódala ¿Qué haces porquerías? Ahí viene ¿Son dos o no? Vaya, se me acabó Ay, son dos, no manches Abrete, abrete, abrete Ay, me agarró No, mano, mames Bueno, al final sí los matamos No se grabó, pero pues nada más los balas No se grabó, pero pues nada más los balas No se esperaría en la intersección adelante Ay, ¿qué crees? ¿Araña o grande? Me has llenado de mala suerte Ay no, son pinches robots ¿Qué peda con eso? ¿Son el apoyo? Ah, son el apoyo Esperemos Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con rodeos ¿Va a venir ahí el Woody? ¿Es Woody? ¿Es Woody? ¿Será Woody? Ya están viejitos ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito Al lado tuyo todos somos bajitos, tío Cole ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho ya estoy cansado de tus juguetes Gracias ¿Sos juguetes? Es cierto Kate, Del Les presento a Damon Bird Jefe de Divi Industries Se llamaba Damon Bird Ah, Bird Oye, no, no ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jean No mía Pues todos llevan tus iniciales, no? A ver si te suena familiar esto La coalición te cree desaparecido desde hace... Como seis meses Y aún así Nadie te arresta Y más recientemente Ahí estás en el asentamiento 5 Y como por arte de magia Aparece un transporte robot Y les pide que suban Ajá ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es... Gracias Te cuida Sí Seguro que puedes controlar esto Con el día que tuvimos Créeme que sí Vamos a usar, papá Y uno de ustedes va en Betty Segundo Por lo menos eso Volvieron Volvieron De verdad Hasta los extrañaba de un modo... Enfermo y absurdo Sé a qué te refieres Ahí está nuestra nave Aquí estoy guapura Ya listo ¿Y quién es esa voz? ¿Ania? No me digas que tu esposa nos acompañará Ni está muerta ¿Se murió Ania? ¿Cómo no? Se murió... ¿Se casó con Sam? Ella insistió en venir ¿Quién es Sam? Ah... ¡Sam! ¡Sam! ¡No manches! Ah... ¡Mira! Entonces sí se traían... ¡Ay! Se vive un vieja Sí se traían ganas Estas... Los delitares Sí, te oímos Nos vemos en la presa ¡Ay! Tengo de ver Mantén el paso Ya ves, te dije Mijos heridos Me emociona verlos a todos Ah, ahí sí tengo que manejar alguno Sí, nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos Bueno, JD El único tipo que no querías que te ayudara Es el único que puede ayudar No me digas que no es irónico El chile sí Pues... Sabes una cosa Si es irónico ¿Quién salvó al pinche mundo? Pues Jake no ¡Veaniel a un transporte! Hay un montón de esos bastardos entre la presa y ustedes Eh... Aquí hay uno de los que acabamos de matar Y lo mataré tan placeramente rápido Que no se va a acordar Tienen que hacer un transporte Si, es un transporte Que no se va a acordar 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Creí que aguantaban eso Aguantamos bastante bien, ¿verdad pequeña? Cargame, cargame Sí Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos ¿JD? ¿Se van a jugar en un Benito? Pues sabes una cosa, si es irónico ¡Lo sabía! ¡Bastados! ¡Mierda! ¡Un transporte! ¡Vamos a ir rápido! ¡Creo que podemos afirmar que las armas funcionan! ¡Sí! Podremos apuntarme a esto ¡Triions junto a la puerta! Hablando de puertas, Bert, estamos bloqueados Ya mirad si te puedes cubrir aquí ¡Apunten donde sea! ¡Los haremos volar! ¡Echo es que me está haciendo tanto daño! ¿No eres tú la que me está haciendo daño? Sí, no estoy disparando de tu lado, es algo que nos avienta como bomba Ah, entonces es el este gordo ¡Hay que atacarlo desde el aire! Bueno, he hecho cagada ¡Ah! Somos güeyes de acá, de los lados ¡Pero dale, Zana! ¿Qué lo hago? Estoy apuntando ¿Sí? ¿Sí? ¡Oyeme! Ese sí lo vi ¡Se venido! ¡Esperen! ¡Oh, mira! No sabía que podíamos hacer eso ¡Ha caído! ¡Bien! ¡Ja ja! ¡Podemos pasar! ¡Ay! Te iba a decir, no es un... ¿Cómo se llama el...? ¡Ah! Se llamaban... ¡Martillo! ¿Un martillo del alba? Sí, perdón ¡Ah! Estamos seguros de que está deshabitada, ¿verdad? Se le pide que esta colchonera iba a tragarla Pues si no estábamos seguros, seguramente ya no estábamos seguros A ver, piden un ataque aéreo ¡Ahí vienen! ¡Piden un ataque aéreo! ¡Ah! Ya ¡Oh! ¡Les habrá dolido! ¡Báranse! ¡Pohetes fuera! ¡Así es que no se hacen las cosas! ¡Tomas! Uy, pero aquí se quedó el capítulo